DJ Junior, pa' el mundo Yo sé que yo te he dicho que yo te quiero Pero al final tú sientes solo es un juego Que no te veo a ti como antes Imagínate por un segundo Que tu vida fuera todo mi mundo Poder sentir en tu alma que yo te amo Pues la verdad te quiero mucho Hasta sé que mi vida es tuya Pero cuando me enteré, me enteré de todo Los mensajes, las fotos, las conversaciones de tanto amor Que tuviste con otro que supuestamente te amo más que yo Los mensajes, las fotos, las conversaciones De tanto dolor que tuviste conmigo Y si todavía no crees que yo te quiero Perdóname porque tuviste tiempo ¡Woo! Es que yo no aguanto lo que tú me das En el espacio muy dentro de mi corazón Tan fácil es amarte como mirarte Y no me importa nada más Porque tus labios son los míos Te juro que nadie me los pueda quitar Y vuelvo a enamorarme En cada instante que tú me dejas estar Quisiera que supieras Y tal vez que tú me dieras Dale más y más ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! DJ Junior Acostumado de vivir en soledad Se me hizo raro que ya me quisiera hablar Yo nunca supe de eso, sé de miedo Mas sin querer la pude conquistar Después de tanto tiempo de sentir dolor Llegaste tú y me robaste el corazón No sé por qué ni sé cómo llegó Muy fuertemente me golpeó el amor Ya tengo tu presencia Y mi alma se alimenta de tu amor Tu brillo, tu inocencia Tu perfume, la esencia de tu voz Te juro que te amo tanto amor Seguro que enamorado estoy De quédate conmigo Tú sabes que por ti la vida doy Me llamas y luego corriendo estoy Por estar siempre contigo Oh, 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 oh Antes de ti el amor para mí ya no existía Antes de ti solo vivía en dolor y agonía Antes de ti nunca creara que hubiera luz y vida Empezaría si yo no deseaba seguir viviendo Como antes Tu amor es como un ángel maldado del cielo A mi corazón Tu amor es algo que nunca he sentido en mi vida Un regalo de Dios DJ Junior Tú eres toda mi vida El amor de mi vida Y fui tan feliz Creí en tus mentiras Todo lo que decías Hasta ni cuenta me di Tal vez No fue suficiente lo que yo te di Hacerte feliz Hacerte feliz fue lo que yo jamás pude cumplir Te fuiste Te fuiste En otros brazos me heriste Maldita tú no entendiste Lo que eres tú para mí Te fuiste Te fuiste Solo me dejaste De mí te olvidaste Me dejaste sufrir Obviamente Obviamente Yo no soy para ti Yo no soy para ti No soy para ti Me dejaste sufrir Si esto es amor del bueno O solo un sueño pasajero O si es real el fuego en tu mirada Will you still love me tomorrow? DJ Junior Vuelve a apuntar en mi Porque sabes que te quiero Perdón si te hice sufrir Te juro no vuelvo a hacerlo Recuerda los momentos Que celebramos nuestro amor No olvides que te quiero Con todo mi corazón Está hecho Y sé que tú me quieres Y sé que tú puedes vivir sin mí Y ahora dime Que tú sientes lo mismo Y deja de negarlo Porque sigues pensando en mí Cuando entregues el corazón El dolor no existe Cuando no sientes temor Es porque siempre me has querido Si pudiera regresar Al momento en que te conocí Volvería a realizar Lo que hice por tenerte aquí He recordado en el dolor De no tenerte Y si te pierdo vuelvo loco No sé lo que haría Es que estoy enamorado Por tenerte a mi lado Lucharé hasta el fin Por estar junto a ti Por tenerte en mis brazos Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado Y no puedo negarlo Oh, daré el dolor En amor y pasión Duraré una eternidad Nuestro amor DJ Junior Por favor Por favor no seas así Mi deseo es que vuelvas a mí Y desde que sí fue No sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender Por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared Siento amor y hoy voy a deshacer De seguir esperando como ayer Por mientras sé Que se fue Y desde que sí fue No sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender Por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared Siento amor y hoy voy a deshacer De seguir esperando como ayer Por mientras sé Que se fue D.J. Junior Para el mundo Compeñadicto Sé que no ha dejado de pensar en mí Y que la distancia no ha logrado Que me olvide que no voy feliz Llegué a saber que a diario La persigue la tristeza Dicen que ha tropezado en la banqueta Con algún recuerdo Él ha hecho llorar Y pues no puedo evitar Él llegar a pensar Que quizá regresar Es imposible como tocar el cielo Y tan pequeña la posibilidad Que me atrevo a apostar Que me ha llegado a extrañar Sobre todo cuando la tarde Llega a su final Aunque se encuentre en otro brazo Diciendo Que no le importa Y que ya le dará igual Si me voy Si regreso Si vivo Si muero Y quien te sigue fingiendo Al cabo Fui primero Que en un beso Le bajo una estrella Y sin pensarlo Se ha adueñado De ella No creen A mi amor Olvídala Acepta que no es buena Y que te hizo daño Ya saca de tu mente Todos esos engaños No la busques más 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 Acepta no Si ella te quisiera Hubiera regresar Ya salte de esa tumba Donde te ha dejado No mires hacia atrás No mires hacia atrás Sigue viviendo Sigue viviendo Sepulta el pasado Ahora el mundo es tuyo Sigue caminando Y olvídala Se fue sin importarle Cuanto la amabas Como pudo estar contigo Fijiendo quererte No guarde sus recuerdos En tu almohada Y olvídala Demuéstrale que no has perdido nada Que ella siempre fue tu mala suerte Que el sol brilla de nuevo en tu ventana Y olvídala aunque reparte el alma Con el peñalito Quiero ser el querer Que de noche a madrugada Acaricia la piel De una forma apasionada Ese cómplice de amor Son lazos al final Que te entrega sin temor Razón y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón De tu corazón No te hagas Quiero ser esa voz A quien llamas por las noches Cada vez que el calor A tu lecho No soportes Ese cómplice de amor Son lazos al final Que te entrega sin temor Pasión y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón No 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 Yo No 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 Subtitulado por Jnkoil